B y B Una mesa bien servida, una mesa distinguida Es donde hay productos B y B Mayonesa, salsa inglesa, buen vinagre, muy sabroso Y un montón de ricas cosas más Tenga usted feliz Navidad Que la paz reine en su hogar Son deseos muy sinceros En las fiestas de fin de año Que le da productos B y B Oh pobre amigo, nadie debe pasar la Navidad solo ¡Gracias! 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 Navidad y un delicioso año te desean todos los cereales Kellogg's ¿Cuál es la pila? Que hoy de corazón viene con emoción a desearles felicidad ¡Que haya paz! Que haya paz, que haya amor y mucha prosperidad y que tu felicidad sea tremenda en duración ¡Feliz año! ¡Léjate a Radio Banc! ¡Muy feliz! En esta Navidad nos une la felicidad de compartir nos une la alegría y el optimismo del año que se acerca Cerveza Gallo nos une porque ¡No hay nada mejor! La paz se crea cuando un niño sonríe Que la sonrisa de los niños nos acompañe en 1979 rostipollo chapín ha llegado Navidad y con ella todo el sabor de las tradiciones chapinas nuestras cosadas nuestros pitos y tortugas el aroma a pino y manzanilla la belleza de nuestros nacimientos y al sonar las doce campanadas el gusto de saborear nuestra cena navideña con el típico tamal Así son nuestras tradiciones y desde 1896 también ha estado presente el sabor de gallo la mejor cerveza Hoy deseamos brindar con usted para que su copa rebalse siempre dicha y felicidad Desde 1896 Gallo la mejor cerveza Ya se acerca Navidad llena de felicidad arreglando el arbolito que muy lindo que muy lindo nos dirá con bombitas de colores necesitas de ilusiones los regalos que esa noche se darán Ya se acerca Navidad y le pido al niño Dios que les traiga una gran felicidad Ya se acerca Navidad y le pido al niño Dios que les traiga una gran felicidad Y también es un deseo de pollo campero que es tan guatemalteco como tú Dulce Navidad Dulce Navidad Hay alegría en las calles de mi barrio Puele a piva y foquitos por doquier Suenan posadas a tus zanamaritas Allá hay esperanza y amor en cada hogar Azúcar caña real le desea una dulce Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!